Aquí traigo un sentimiento Y cruel mujer Que siendo yo su carencia No me supo corresponder Pobrecita de la palma Que barbaridad Hoy no más mamacita Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Ay amor como me has dejado Solo triste y abandonado En el mar hay una palma Con las ramas Hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no encuentran Consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Con el sol se marchita mi alma Y el sol se marchita mi alma Porque no es la palma Y el sol se marchita mi alma ¿No? Mucho la palma Se marchita mi alma